Entonces vino Amalek, porque él viene, no hay que llamarlo, él sale al cruce, vino Amalek y peleó contra él en Refidim y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek, mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek y Moisés y Arón y Ur subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Las manos de Moisés descansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Arón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Josué, Josué, Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro y que tengo ahora el libro en la mano y di a Josué, y dile a Josué que reheré del todo la memoria de Amalek del cielo, de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que quiere decir Jehová es mi estandarte, y dijo por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Hermano, y esto es pura palabra de Dios, que el Señor nos guarde a través de esta palabra. Cuando Dios le declaró la guerra, es una guerra sempiterna, ¿sabe por qué? Porque justamente Amalek echó su mano, quiso levantar su mano contra el trono de Dios, y sabe que en el trono de Dios está el gobierno de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Al llegar el sol, al ponerse el sol a la tardecita, ya Amalek estaba vencido por Josué y su ejército. Mientras ya en la cumbre estaba Moisés sentado en la piedra, porque se cansaba, pero estos dos varones de Dios, Aarón y Ur, le levantaban los brazos. Dios, hermano, una de las cosas que tenemos que hacer es levantar los brazos de nuestros líderes, de nuestros mentores, de nuestros pastores en el mundo. Yo me levanto temprano y clamo a Dios y levanto los brazos de los pastores de diferentes denominaciones, sean donde sean, de diferentes credos. Yo oro por ellos para que levantarle los brazos, porque un siervo que le están levantando los brazos es diferente a alguien que lucha solo, que pelea solo, porque se cansa y no tiene una piedra para sentarse. No tiene dos buenos amigos que le levanten los brazos, que oren por él, que lo fortalezcan. Y cuando Moisés levantaba los brazos con la vara de autoridad, el enemigo retrocedía. Pero cuando él se cansaba y bajaba los brazos, avanzaba a Malek en Refidim y cobraba vida porque mataba hebreos. Pero se sostuvieron teniéndolo fuerte y vencieron la batalla. Hermano, no es fácil, pero no es imposible. Es una lucha, es una pelea. Algunos lo llaman prueba, atajos en el camino. Pero tenemos que seguir, hermano. Diga al débil fuerte soy, saque su espada y póngase a la fila de los guerreros de oración en el nombre de Jesús. También, hermano, ¿por qué con el trono? Porque en el trono está el dominio y a Malek siempre quiere atacar el dominio, dominar, ¿no es cierto? Por ejemplo, quiere entrar en el hogar y quiere dominar él, el jefe de familia. Tomando el jefe de familia, ya toma la familia, toma la esposa y así. A veces, a Malek no puede entrar directamente al jefe de familia como el diablo en el Edén, que no pudo entrar directamente a Adam, entra por la esposa. En otro hogar entra por los hijos. Entonces, usted tiene que darse cuenta y decirle, mira a Malek, tú que vienes a mí a guerrear, a pelear, yo en el nombre de Jesucristo de Nazaret te echo fuera, te doy la orden y te digo que salgas de mi casa. Y empieza a orar. Yo noté tres puntos cómo podemos vencerlo. El primer punto acá es la unidad. Se unió el pueblo. Segundo, tomó la espada. Sin esta espada no podemos hacer nada. Hermano, en tercer lugar, con autoridad y con ahínco, sin retroceder, corrieron al enemigo a Malek. Sabe que a Malek viene a robarte tus sueños, tus planes, tus proyectos. A Malek viene a destruir tu matrimonio. Viene a quitarte los principios cristianos. Viene a destruir tu familia, a destruir tu hogar, a robarte tu casa, a robarte tu terreno. A Malek es el mismo demonio que estaba en el cielo, en Satanás. Con esto le digo, ¿en qué le ha estado dando lugar usted a Malek? A Malek viene para destruir y él no perdona. Donde vos le das lugar, él va a entrar, hermano. Donde usted, hermano, le abre las puertas, él va a entrar. Entonces, en este momento, tenemos guerra con a Malek de generación en generación. Porque tenemos el Espíritu de Dios. Y si me uno yo con Dios, un espíritu soy con él. Entonces, quiere decir que yo estoy en guerra con a Malek de generación a generación. Después seguirán mis hijos, después mis nietos y así seguirán las generaciones peleando contra a Malek. Por eso es bueno transmitir esto a las generaciones modernas. Transmitir esto a la generación, a la nueva juventud de hoy. Transmitirle de que estamos en guerra, que esto no es cháchara, que esto no es simplemente un juego de niños, o jugar a la iglesia, o jugar a la religión. Hermanos, estamos en guerra. Y quiero hacer un ruego específicamente por cada uno de ustedes que están en sus casas. Abrácense allí donde están. Dejen la Biblia allí un momentito. Dejen la Biblia allí, abrácense. Dicen que después vamos a hablar por el matrimonio especialmente y por la familia. Pero déjenme hacer esta oración para concluir, para atar a Malek. Diga conmigo, fuerte, junto. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo tomo toda autoridad. Ahora me he visto con la armadura de Dios. Y voy en contra del ejército de Malek, que son los demonios. Y a Malek, que es el príncipe de las tinieblas, en el nombre de Jesucristo, el Rey, Señor de señores. En el nombre de Él, a quien rendimos pleitesía, y a quien servimos y por quien luchamos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, diga, vete de mi casa. Suelta mi familia, suelta mis ganancias, mi dinero, mi trabajo. Suéltame ya, te doy la orden. Ahora, suelta. Demonios de Malek quedan atados, ligados y vencidos. Diga conmigo, atados, ligados y vencidos. Diga, huye, huye, a Malek. Huye, huye, huye ya. Que ya viene mi Jesús para darte la paliza. Aspire hondo. Levante los brazos al cielo. Si alguien estaba enfermo, este es el momento de ser sanado. Esa hernia, yo reprendo esa hernia. Yo reprendo toda atadura y toda ligadura y todo esfuerzo del mal. De las fuerzas de mal que vienen contra nosotros. Me levanto ahora y te digo, te ato. Te ato en el nombre de Jesús. Amén.